Es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada cinco años. ¿Cuántos partidos políticos participan de cada elección? Ninguno, ninguno. Para decirle basta una vez más al imperio americano en esta actitud inhumana que viene teniendo hace ya seis décadas de un bloqueo bestial, inaceptable, aborrecible. Quieren acabar con las instituciones, quieren acabar con la democracia, como hicieron en nuestro país, que destruyeron, lo envenenaron y nuestro país está muriendo de hambre ahora. Muertos en la pandemia, Brasil tuvo más de 500.000 y nadie pidió una intervención humanitaria a esos países. Porque Brasil no le echó el ejército arriba a la gente, brother. Mientras tanto, en Argentina... Yo no sé lo que está pasando, pero terminemos con los bloqueos. No debe haber intervención de terceros países. Pero con lo de Bolivia sí hubo intervención, ¿no? Además, ser presidente en una situación donde se violan los derechos humanos, ¿qué significa? ¿Por acción o por omisión? ¿Ser cómplice? No tengas dudas. No tengo exactamente la dimensión del problema en Colombia. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Juan Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa humanitariamente, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos. Que le están haciendo un daño incalculable a Venezuela. Y también a Venezuela, ¿eh? Quiero aclarar, ¿eh? Hay como un cinismo en Alberto Fernández de no querer saber, no enterarse. Mejor no saber qué pasa en Cuba. Sí sabe, obviamente. Pero tal vez descubra que en Cuba, esta señora, tiene más que intereses de compañero, de camarada, de compañera camarada, o de agradecimiento por la atención de la salud de su hija. Tenga intereses que vienen de larga data. Algunos negocios, tal vez, con el régimen chavista, con el régimen castrista. Hasta la embajada de Cuba en Argentina llegó la expresidenta Cristina Fernández para transmitir sus condolencias al pueblo de la isla, tras el fallecimiento de Fidel Castro, a quien definió como el último líder moderno a la altura de Nelson Mandela o Charles de Gaulle. Yo lo vi al embajador muy optimista en cuanto al futuro de Cuba. Y además muy seguro porque yo creo que después de las cosas que ha vivido Cuba, con el bloqueo, cuando fue la caída de la Unión Soviética, que para Cuba fue un durísimo golpe, el cual muchos creían que no iba a poder superar, que iba a sucumbir. Sin embargo, allí está, con mucho orgullo, con niveles de educación y de salud únicos en el continente. No, no hay un bloqueo en Cuba. Hay un embargo desde 1960. El embargo se dio a partir de la decisión de Estados Unidos de contestar, replicar a la revolución castrista por el embargo de bienes de ciudadanos norteamericanos en la isla. De allí viene el embargo. Ahora, ¿cómo le envía lo que le exporta a Argentina? Está la séptima flota norteamericana en el mar Caribe y los argentinos debemos tirar por paracaídas los alimentos. No. Cuba exporta e importa. Tiene relación con 120 países. Fundamentalmente con Rusia, con Canadá, con España, con el Reino Unido, con los Países Bajos, con Chipre. No mientan. Ese doble discurso, créame, no es solamente una pose. Es parte de los males de la política argentina. Hay mucha cobardía cultural y política. Mucha cobardía intelectual, cultural y política para señalar con grandeza el pisoteo de los derechos humanos donde quiera que se den. Hay una tara mental en la Argentina para identificar dictaduras. No, dictadura era la nuestra. No, no, las otras no son dictaduras. Pocos tienen claro, me parece, que hay dictaduras de izquierda, de derecha, hay dictaduras de todo tipo. Cuando se violan los derechos humanos estamos frente a una dictadura lisa y llana cuando no hay libertad para expresarse, para votar, para movilizarse. ¿Es una dictadura la de... así o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. Es un gobierno que además fue refrendado en una de las elecciones en el 2018. Tengo 34 años, nací en Cienfuegos. Y viene a la Argentina hace cuatro años. Justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. Nunca ha habido elecciones. Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro, que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reintaurar la constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reintauró la constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Lo único que había era arroz y frijoles. Arroz y frijoles. Entonces, nosotros nos tuvimos que mudar más al campo para poder tener quizás alguna vianda, algún tubérculo. Pero explícame eso. Levantarte en la mañana, ¿qué sesionaba? ¿Cómo era con tu familia? Explícamelo, porque no sé cómo es. A veces había leche, a veces no había leche. Cuando pasé los siete años, ya no tenía derecho a tomar leche. Ya no tenía cómo comprar leche. Sin impugnar la opinión de alguna persona que vivió en Cuba. Hay un hecho que es innegable, digo. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? Indudablemente problemas económicos clarísimos hay. Y sobre todo en la década del 90 durante el periodo especial, ¿no? Pero hay un elemento destacable. Digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. No hay niños... ¿Cómo está viendo él? ¿Cómo? Perdón. No hay gente viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían dos personas que se murieron de frío. Perdón, perdón, perdón. A ver, ¿qué c*** estás hablando? Que no hay desnutrición infantil. ¿Tú has ido al campo cubano? ¿Vos puedes decir... ¿Has visto al campo cubano? ¿Has visto a los niños cubanos? ¿No me vas a decir a mí que no hay desnutrición infantil? La estética de las Naciones Unidas... ¿Qué? Las Naciones Unidas no entra... Ya voy, Luis, pará. Las Naciones Unidas no entra a Cuba. No tiene que trabajar. ¿Qué es lo que se hace? La UNESCO no entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Y que dice lo que le dice el Partido Comunista Cuba. Por tal de mantener un puesto dentro de Cuba, sacrifican la legitimidad de su discurso. A ver, es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada cinco años. ¿Cuántos partidos políticos participan de cada elección? Ninguno. Están prohibidos los partidos políticos. No es que no participan. Es que no tienen espacio de participación. La gente no participa en las elecciones en Cuba. Claro que no participa. Participa anulando la boleta y solamente cuentan las boletas válidas. Pero... 500 diputados votando al unísono 62 años. Eso es posible. Es posible que 500 personas, 200, 300 personas estén de acuerdo en todo, todo el tiempo y levanten la mano como robot cada vez que hay un acuerdo. Otro ejemplo. ¿Hay programas de debate? ¿Puede haber un programa donde dos, una persona que piense una cosa... ¿No se puede hacer esto? Esto no se puede hacer, pero está totalmente prohibido. Del Pópolo, ¿cómo definís al Che Guevara vos? Yo creo que fue una persona ejemplar que... Pero claro que sí. Y una persona ejemplar y por eso tantos en Argentina y en América Latina y en el mundo. Vos vas a cualquier lugar del mundo y ves a alguien con una remera del Che. ¿Por qué? Porque es una persona que luchó por sus ideas, que tuvo valores y que además logró algo hermoso. Algo hermoso que es la revolución. Que es un país donde, a pesar del bloqueo, que acá no se lo nombró, o sea, ni una vez hablamos del bloqueo, ni una vez hablamos de que a Cuba nos llega oxígeno, nos llegan jeringas porque Estados Unidos impone un bloqueo. Ahí lo están defendiendo. Ahí están defendiendo en este momento todos esos partidos que viven de la teta del Estado. Pero ahí están las agrupaciones políticas que le dan aire, oxígeno a una idea de que la libertad no importa. El Estado te la puede quitar, manejar, violar cuando quiera. No envidia estar en Cuba o estar en Venezuela, no. El padecimiento, el hambre, envidia a las oligarquías venezolanas y cubanas. Porque las oligarquías viven perfecto, a costa del pueblo. Marcha en Argentina de apoyo a la revolución y al pueblo de Cuba, frente a la embajada en Buenos Aires. Para defender lo que es la unidad latinoamericana, defender los derechos del pueblo, que son los derechos del pueblo argentino, para decirle basta una vez más al imperio americano en esta actitud inhumana que viene teniendo hace ya seis décadas de un bloqueo bestial, inaceptable, aborrecible sobre Cuba. Hoy estamos aquí porque nuevamente Estados Unidos ataca la soberanía, la independencia y con ese ataque no solamente está atacando Cuba, sino que nos está amenazando a todos los pueblos de la región que luchamos por una vida digna. Así que por defender a Cuba también estamos defendiéndonos a todos nosotros, a todos los procesos de participación popular y de democracia real como el cubano. Para nosotros, para todos los militantes, las militantes que estamos aquí, significa que una vida digna es posible. Pero no todos somos pichón de dictador. Escucha estas palabras de un cubano que tiene a su hermano, que tiene problemas, que no tiene el medicamento que lleva, no hay una uraxina para un dolor, se están muriendo la gente de hambre de las casas. Coño, no dejen entrar el comunismo a este país, por el amor de Dios. Coño, no dejen entrar el comunismo a este país, por el amor de Dios. gente argentina exactamente mucha gente mucha policía mucha para mí me sorprende porque acá hay un grito de libertad que está traspasando las fronteras libertad 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 falta de medicina falta de alimento falta de ropa falta de unidad porque sabemos la destrucción que significa sabemos con lo que viene quieren acabar con las instituciones quieren acabar con la democracia como hicieron en nuestro país que destruyeron lo envenenaron y nuestro país se está muriendo de hambre ahora porque le tienen miedo a la libertad porque le tienen miedo a la democracia porque le tienen miedo al pueblo y no lo vamos a dejar acá hay del otro lado no del otro lado hay militancia paga de cuatro comunistas hijos de puta que están haciendo negocios estoy cansado de escuchar mentiras sobre esto prensa argentina el diario la nación una multitudinaria inédita pero miren miren la foto la fotografía protesta en las calles sorprende al régimen cubano mira la foto como que esa gente me suena mucho donde la vi antes esta gente que él pone arriba que si pasó eso se llaman brigadas de acción rápida son brigadas que todos los que nos conocemos y se pasearon por la misma calle que anteriormente habían paseado los que haciendo protestas ok entonces aquí yo voy a cambiar un momentito ok estos son los que están gritando libertad o sea para que ustedes vean que en una misma calle pueden pasar el pueblo protestando y después puede pasar también las brigadas de acción rápida que es como se llama ok quiero que tengan eso en cuenta porque claro él no tiene ni idea de lo que son las brigadas de acción rápida ni nada parecido es más no le interesa porque al final es lo que está haciendo aquí obviamente es manipulando todo lo que está sucediendo o sea ponen fotos de marchas a favor del gobierno para no no pusieron una foto a favor de la marcha del gobierno pusieron la foto que es que se parezcan mucho que las locaciones sean iguales no no quiere decir que tú tengas razón esas movilizaciones si existieron sabes dónde estuvo el epicentro en san antonio de los baños y sabes qué pasó ahí el propio presidente de miguel díaz canel fue personalmente a las calles de san antonio de los baños para hablar con la población todos estos que están acá evidentemente están vestidos de civil pero van a ver cómo están mirando todos los que están alrededor de miren este vestido de rojo me gustaría que vieran todo eso y que detallaran bien quiénes son los que están alrededor de días canel o sea son nuevamente brigadas de acción rápida y gente de las brigadas especiales simplemente vestidos de civil se van a dar cuenta que no van a ver un flaco ahí una persona del pueblo quiero que se fijen que acá hay militares en la esquina a su derecha de la pantalla vean está lleno de militares él te va a vender que eso es con el pueblo y que no sé qué y que no sé cuánto pero él está rodeado miren este miren el del medio que está al lado o sea miren el tamaño de esos hombres decime un país en donde el propio presidente personalmente vaya a dar la cara frente al pueblo que se manifestaba dile que vaya ahora dile que vaya ahora que se levantó cuba entera lo que pasa que empezó todo en san antonio de los baños y él pensó que podía tapar todo en san antonio de los baños y le que salga ahora amiguitos tiktokers la dictadura está tirando y en nadie tiene armas amiguitos tiktokers que está pasando amiguitos tiktokers porque no sacas esas imágenes amiguitos tiktokers que pasó lo voy poniendo de a poquito porque no quiero tener problemas amiguitos tiktokers amiguitos tiktokers y por qué y por qué pasa esto en cuba amiguitos tiktokers tú me puedes explicar yo pensaba que díaz canel estaba ahí yo pensaba que el presidente tú nunca ha visto eso con sejastián piñera que no mencionaste al descarado de tu país no mencionaste al descarado que tienes en tu país no mencionaste a cristina tampoco no lo mencionaste ni a vertigo ni a cristinita los mencionaste o sea le metieron un a un chamaco y la madre no puede entrar a ver qué le está pasando ese chamaco y hay un policía en la puerta que no lo deja entrar que no deja entrar ni a la madre ni al hermano yo pensé que díaz canel estaba ahí también amiguitos tiktokers yo pensé que díaz canel estaba ahí boinas negra amiguitos tiktokers brigada especial contra el pueblo amiguitos tiktokers yo pensé que díaz canel estaba ahí amiguitos tiktokers dándose un baño de pueblo mira el niñito mira el niñito tapando a su papá yo te quisiera ver a ti con esa suñita pintada tapando a tu papá así en una manifestación amiguitos tiktokers mira el niñito como abraza a su papá para que le den a él en vez al pare la gente gritando patria y vida yo pensé que todo el mundo estaba con díaz canel y la feminista compadre mira rojita esa sangre roja igual que tus uñas en el país los casos de kobe 19 aumentaron el epicentro de esta suba de contagios está en la provincia de matanza están pidiendo una intervención humanitaria a la isla yo no sé si son ignorantes o si son inconscientes saben lo que es una intervención humanitaria intervención humanitaria lo que hizo la otan en lo que hoy en día es serbia para supuestamente pacificar la zona solamente con bombardeos dejó el saldo de 2.500 muertos y 10.000 heridos en serio les importa la salud de los aquí hay una falsa equivalencia eh notabilísima porque nadie está pidiendo ningún bombardeo nadie está pidiendo nada parecido a lo que él está pidiendo o sea la intervención que se está pidiendo que son los mismos aquí que están pidiendo es para que no sigan matando dentro de Cuba lo primero que quiero explicar es y por qué pasó eso en matanza no se han preguntado por qué es en matanza donde más problemas hay con el COVID ustedes saben qué cosa es Varadero Varadero es la playa más linda del mundo así se los digo la playa más linda del mundo está en turismo empezó a llegar turismo internacional Varadero está en matanza y en matanza explotó con el COVID ¿por qué? porque el gobierno quería dinero ahora explota con el COVID y no se vayan a pensar que a los los mandaron para los hoteles no 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 la zona hotelera cerrada para los y los mandaron para centros de aislamiento coño vamos a ver a dónde metieron a los somos animales mima somos animales aquí no somos animales trancados animales no somos mima ok los confinan en este lugar esos son centros de aislamiento si hay sospecha de que tienen COVID lo llevan para ahí a confinar si nos fuéramos unos puertos en los corrales no sé no sé tirando esa mierda para acá el refresco que se voy a dar que no sirve el pan que se haga cucaracha también de panadería porque imagínate tú ustedes no tienen que poner nosotros que estamos calcados ahí no puede entrar ni salir nadie me vea el policía en la puerta la familia les trae comida y los policías no lo dejan entrar y mi pregunta es ¿por qué dinero que mandamos entre 5.000 y 6.000 millones para allá para Cuba los cubanos que estamos en Estados Unidos lo usan para comprar armamento y lo usan para comprar en vez de ambulancia lo usan para comprar precisamente patrullas de policía lo usan para pagarle más al ejército que un rasgo característico de las intervenciones humanitarias es el uso de las fuerzas armadas Estados Unidos por ejemplo tuvo 600.000 pero amigo que carajo es lo que están haciendo en Cuba con el pueblo que carajo es lo que están haciendo si el pueblo no puede tener armas la intervención de las fuerzas armadas y que es lo que está haciendo echándole las fuerzas armadas al pueblo con la uñita pintada así que nunca han lavado nada muertos en la pandemia Brasil tuvo más de 500.000 y nadie pidió una intervención humanitaria a esos países porque Brasil no le echó el ejército arriba a la gente brother pero realmente tiene sentido pedir una intervención humanitaria para un país que hasta el día de hoy ha controlado la pandemia amigo que la intervención humanitaria la están pidiendo porque la policía el ejército le está disparando a la gente en la calle no lo acabaste de ver esto que ustedes van a ver aquí en la policía llevándose a un chamaquito para que reprima al pueblo después porque se lo quieren llevar obligado para el ejército para el servicio militar obligatorio eso eso así te hubieran llevado a ti para el servicio militar cabrón por eso se está pidiendo intervención militar ya tú sabes hermano nunca han ido así que abajo del comunismo viva libre abajo de la dictadura la única salida es la libertad la libertad no será más pero están animándose históricamente a esta salida de las calles asesinos asesinos no saben la realidad de libertad libertad hay un pueblo que hoy por hoy ahora en estos momentos está muriendo y es por eso que estoy aquí exigiendo la libertad para mi pueblo viva jugador libre abajo de hasta en él